¿Cómo será estar contigo y cantarte esta canción? Junto al mar de cristal Es mi sueño Señor, poderte contemplar Y como un niño caminar, de tu mano en ese bello lugar Esperando tu llamado a ti fiel seguiré Y aunque sé que es complicado, yo no me rendiré Y vivir ilusionado de que en tus brazos Tú me sostengas y decir Mi Dios te ama, quiero seguir tus pasos Y estar contigo en la eternidad Yo quiero estar contigo en la eternidad Esperando tu llamado a ti fiel seguiré Y viviré Y aunque sé que es complicado, yo no me rendiré Y vivir ilusionado de que en tus brazos Tú me sostengas y decir Mi Dios te ama, quiero seguir tus pasos Y estar contigo en la eternidad Y vivir ilusionado de que en tus brazos Tú me sostengas, tú me sostengas Tú me sostengas y decir Yo quiero estar contigo en la eternidad Yo quiero estar contigo en la eternidad No, no, no ¡Suscríbete al canal!